Hola, buenas tardes. Iniciamos con la Champions League con más clasificados a la siguiente ronda. Hoy, por ejemplo, lo hizo Galatasaray, Atlético de Madrid y Barcelona, entre otros. El Barça, por ejemplo, le propinó un 6 por 1 goleado al Celtic y de esos 6, 3 goles fueron anotados por Neymar. Pero ayer el portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se convirtió en el máximo goleador de la fase de grupos en la historia de la Champions League. El CR7, como se le conoce, alcanzó los 9 goles después de que logró ante el Copenhague y se dio el lujo de fallar un penal sobre el final. A la par, Cristiano Ronaldo intentaba aumentar su cuota goleadora para establecerse como el máximo goleador individual, récord con 8 tantos. Actualmente lo compartía con Zlatan Ibrahimovic, Rod Van Istenrooy, Hernán Crespo y Filippo Inzaghi. La victoria por 2 a 0 del conjunto merengue ante el Copenhague permitió, además, la clasificación a la siguiente ronda del equipo de Real Madrid. La FIFA quiere el mínimo problema extradeportivo durante el Mundial y la más alta seguridad para todos. Autoridades brasileñas presentaron anoche los planes de seguridad para el Mundial 2014 ante los diplomáticos de los 32 países, cuyas selecciones disputarán el gran evento de fútbol a partir del 12 de junio próximo. El titular de la Secretaría de Grandes Eventos del Ministerio de Justicia, André Augusto Pasos, explicó que durante el último año y en el marco de los preparativos para el Mundial, el gobierno hizo fuertes inversiones en el área de seguridad. Pasos detalló que unos 508 millones de dólares fueron utilizados en la compra de equipos y tecnología de seguridad y que otros 1.4 millones de dólares fueron invertidos en la capacitación de agentes. Según el funcionario, parte de la operación de seguridad que se planifica para el Mundial fue probada durante la celebración de la Copa de Confederaciones en junio pasado. A pesar de que el torneo se realizó en medio de las protestas que llevaron a las calles a millones de brasileños, Pasos indicó que no se registraron incidentes de gravedad y que la seguridad en torno al evento de la FIFA funcionó a la perfección. En esa reunión estuvieron los 32 embajadores que van a participar con sus países en ese campeonato mundial. Fíjese que hoy en Argentina se va a desarrollar la final de la Copa Suramericana entre Lanús y el Ponte Preta. Los primeros 45 minutos o los 90 minutos anteriores empataron uno a uno. También hay novedades en otros países de Nuestra América Latina y esta noche a las 11 le vamos a contar qué es lo que está pasando y algunas imágenes más. Así que hoy a las 11. Muy bien, vamos a estar pendientes, socio.